¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Líderes Gruperos. El día de hoy tengo una invitada de lujo, una mujer que además de ser gran amiga hace muchísimos años, es un rostro con el que pues hemos crecido todos juntos, no nada más, o sea, todos hemos crecido viéndola en la televisión, en la música, en los escenarios y demás. ¡Hoy aquí está Laura Denisse! Un saludo a darte, Laura. Gracias por aceptar la invitación. No hombre, al contrario, como dices, toda la vida conociéndonos. Toda la vida conociéndonos y ahorita precisamente antes de comenzar con esta plática, estábamos platicando justo de cuántos años tenemos de conocernos y cuántos años tienes ya en el medio. ¿Cuántos años tienes en el medio? Pues ya ni los cuento. ¿Por qué? ¿Sabes qué? Sí, yo empecé muy chiquitita y mucha gente me ve desde muy niña. ¿Con los comerciales? Primero comerciales. Sí. Sí, yo mis primeros comerciales, este, hice comerciales con las muñequitas, con Globito. Yo tenía cuatro años. Sí. Cuando hacía comerciales y luego empecé a hacer comerciales para la pisería de mi papá. Ajá. Y así poco a poquito, este, pero bueno, la música siempre me ha gustado mucho y siempre le di por la música. ¿Quién te acercó al medio? Mi papá. A él le gustaba o le gusta que estés al aire. Bueno, en realidad no es algo que él me impuso ni que él hubiera querido tal vez, pero pues está en la sangre. Sí. Yo vengo de una familia de músicos. A ver, platícanos. Músicos. Los hermanos Gómez. Ok. De Monterrey, de Vallehermoso, pero bueno, vivieron aquí en Monterrey, mucha gente lo recuerda. Sí. Música norteña, este, hicieron una gran trayectoria, fueron a muchos lugares, caravanas, las famosas caravanas. Este, y de ahí viene mi gusto por la música, por el lado de mi papá. Ahora, comienzas a los cuatro años a hacer comerciales, ¿en qué momento dejas de hacerlos para poderte meter a la música? Bueno, yo tenía once años cuando empecé a grabar mi primer disco. Wow. Sí, once añitos. Once años grabas tu primer material, o sea, estudio de grabación y todo a esa edad. Sí, bueno, yo hice un, un cassette. Ok. Ya sabes, que le ponías las rayitos blancos. Sí, claro, para que grabara. Sí, mi papá me compraba pistas. Ok. De artistas que me gustaban y yo me la pasaba cantando en mi recámara con un micrófono así conectado a la grabadora. Ajá. Y le hice una, como un disco. Ok. Pistas grabadas con mi voz. Le corté una foto que tenía ahí guardada en un cajón mío. Wow. La pegué como si fuera un cassette. Ajá. Y fue como que mi, aquí está, mi regalo. A tu papá. A mi papá. Ok. Y este, y luego le pedí que si por favor me podía hacer un grupo. Así de fácil. A esa edad. Ok, ok. Necesitaba un grupo. Ok. Para poder hacer yo música. Ajá. Y pues ahí me juntó del periódico. Empezamos a hablarle a Raza del periódico. Ok. Ya sabes que sí era la cosa. Y este, y sí, pues fue como que yo creo que como un gusto, ¿no? Algo que él quiso hacer. Ajá. Él dijo, pues canta bonito, ¿por qué no? Vamos a hacerle, no con la intención de lanzar, ni mucho menos. Era algo para la casa, un recuerdo. Un recuerdo. Ok. Sí. Es que antes no teníamos TikTok, ni esas cosas. No, no existía todo eso, claro. Claro, oye, pero bueno, creces, no, no fuiste una niña normal, me refiero a, 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 no, me refiero a, a, a. ¿Cómo? O sea, pues ya en la música, ya eras la niña en la escuela, la que salía en la tele. Sí, sí, sí. O sea, platícanos de eso. No fue fácil. Ajá. Había bullying. ¿A poco sí? Ajá, claro. A ver. Este, sí, porque a mí pues siempre me gustó la música norteña. Ok. Yo crecí con eso. Sí. Y yo escuchaba eso. Aparte de otro tipo de música, pero en ese tiempo que a mí me, yo estaba chiquita, estaban todas las gruperas que, que estaban en ese momento. ¿Mujeres? Mujeres. O sea, ¿estás hablando de, de, de Alicia, Selena? Todas. Sí. Ok. Bueno, Selena ya había muerto. Ah, ok. Ok. Pero todas las que siguieron de Alicia. Sí. Estaban todas. Ok. Yo estaba chiquita y las admiraba mucho y este, y empecé a hacer ese tipo de música. Eh, y en la escuela, pues, grabé mi primer video. Ok. Me lo hizo el señor Jesús Soltero y toda su familia. Órale. O sea, grandes ligas desde otra chiquita y una producción, este, importante. Sí, ellos hacían. Sí, videos. Todos mis videos cuando yo era chiquita y, y luego le dije a mi papá, oye, ¿y qué tan difícil será? Si quiero ir ahí, ahora le primo. Ajá. Y mi papá, espérame, ubícate. Claro. Pero, pues, eres niño, sueñas y, y, pues, ¿por qué no? Ok. Se le preguntó a don Jesús Soltero, dijo, ah, pues, ¿por qué no? Es la grupera más chiquita ahorita, la vamos a manejar de esa forma, ¿no? Sí. Y fui, me presenté, ahora le primo. ¿Tenías 11 años? Sí, sí, tenía 11 años. ¿Cómo se llamaba el grupo? No, era Denise. Ok. Pero yo tenía mi grupo. Ajá. Siempre tuve mi grupo. Ok, ok. Entonces, eh, fui a cantar ahí, presenté unas canciones de ese primer disco y ahí empezamos. Empezamos y ya lo tomé ya como una cosa en serio, para mí era en serio, a lo mejor para mis papás era como que bueno, pues. Por mientras. O no sé si, pues realmente ellos veían que yo le ponía mucha pasión a eso. Ok. Y toda mi vida me dediqué a eso y toda mi vida fue, me despertaba pensando en eso, me dormía pensando en eso y era mi vida. Entonces. ¿Y qué pasa con la escuela? No la descuidaste. Nunca. ¿Y dónde hiciste la primaria? En el colegio Pan American School. Aquí, en Monterrey. Ok. Y luego me cambié al colegio angloespañol. Ajá. Y estuve ahí unos poquitos, muy poquito. Y ahí fue donde hubo el bullying porque ahí este, grabé mi primer video musical. Ahí en el colegio. Ahí en el colegio, sí. ¿Es el que está acá en el centro? No. Está en. ¿En San Pedro? No. ¿No? ¿Dónde está? ¿En qué zona? Pan American School en San Pedro. Sí, no, el otro, el, 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 el anglo. Sí, el anglo que está en country. Ok, ok. Sí, en country, sí. Entonces, bueno, pues ahí empecé a grabar mi primer video. Empezaron el, con el bullying porque yo era norteñita y me ponía sombrero y traía barbitas. Este, eso era como muy, ay, pero. Sí, sí, sí. La naquita, ya sabes. Sí, sí, sí. Pero mi mamá trabajó mucho en mi seguridad. Ok. Este, y nunca me pegó realmente como pudo haberme pegado, ¿no? De, ay, no quiero ir. Y es que. ¿Nunca te pasó eso? No. Me defendía. Ok. Sabía cómo defenderme. Oye. Ya sabes, las mamás, ay, mijita, es que esas niñas, pues es que no les ponen atención en su casa. Claro, claro. Van de tener problemas, ellas no tienen la culpa. Entonces, tú las ves de esa manera, ¿no? Y dices, ay, pobrecito. ¿Y te acuerdas quiénes eran? Sí, sí, me acuerdo. ¿A poco sí? ¿Y no te las has vuelto a topar en la vida? Pues hasta fotos me han pedido. ¿En serio? Sí, sí te creo. Sí. Sí, sí te creo. Ay, es que esta vida da vueltas. Sí, totalmente. Sí, sí, sí. Pero. ¿Vas a crear la foto con las barbitas o sin las barbitas? Sí. Sin rencores. La verdad es que eso te hace como que te da carácter. Laura, es que, bueno, también es cierto que si a esa edad empezaba el bullying, etcétera, también es una carrera complicada. Muy, sí. Y sobre todo siendo mujer, ¿verdad? ¿Te ha pegado el ser mujer para poder avanzar? Es que en realidad eso es algo que pienso porque sé que lo preguntan mucho y muchas dicen que sí, pero yo no sé si es por el hecho de ser mujer. Ah, ok. No sé. Mira, sí pasa mucho que el género esté dominado por hombres, pasa también en la música country, pasa en varios géneros, pero siento que también, como dicen, depende qué traes en el moral, ¿no? Sí. O sea, siento que también tiene mucho que ver que nosotras como mujeres también nos metamos a esa batalla, ¿no? Y demostrar que podemos traer buen show, buena música, buenos músicos, eso. Porque lo normal es que un empresario, si te quiere contratar, lo primero que pregunta, bueno, pero trae grupo. Sí, claro. Porque se ha hecho esta famita de que las mujeres no tienen grupo. Ok. Sí. Entonces, pues no es que sean machistas, nada más que pues es algo que se viene viendo desde hace años, ¿no? Que las mujeres no. No tienen el grupo armado. Sí. Ok. O sea, trabajaban con pistas o con. O bueno, tú me consigues el mariachi. Ok. O a ver, va a haber un grupo ahí. O simuladores. Para que me acompañe o así. Y está bien, pero siento que más ha ido por ahí. Este, claro, no ha habido muchos más hombres que mujeres que han triunfado, pero yo creo que las que la han hecho, la han hecho en grande y son inolvidables, ¿no? Bien. Siento eso. Fuiste creciendo, grabas tu primer material. ¿En qué año? Ya formal. Ya formal. Bueno, el primero fue en el, empecemos en el 97 a grabarlo. Ok. Cuando te estoy diciendo que yo tenía 11 años, recién cumplidos, algo así. Este, y ya de ahí empecé con un segundo disco. Fue cuando nos firmó Don Emilio Garza. ¿Te acuerdas de Don Emilio Garza? Sí, claro, Gómez. Sí. Enfrente de la macroplaza, por ahí están las oficinas. Sí. Él vino de Estados Unidos. Sí. A firmarme porque él le había gustado mucho una canción que yo tenía y él me traía una canción para que yo la grabara. Él había conseguido en Colombia ese tema, se llama Mensaje de un Niño. Ok. Y él la traía esa específicamente para que yo la grabara. Y me firmó y yo, chiquita, todavía. Feliz y chiquita, claro. Sí, 12 años. Ok. Sí, sí me acuerdo de la gente de ahí. Desapareció esa compañía, ¿verdad? Me parece que sí. Porque estaba Salaya. Sí, ¿verdad? Sí, Jesús Salaya. Sí, Jesús Salaya. Sí, claro, claro. Sí. Y estaba el artista grande de la compañía, los cadetes. Sí. Nada más, nada menos, ¿no? Sí, es correcto. Este, y estaba yo. Pero nada más como disquera, no era representación. No era disquera, sí. Ok. Yo de representación en ese tiempo, pues, estábamos con el señor Oscar Flores. Uh, uh. O sea. Es cierto que tenías, a esa edad ya te había firmado. Igual, chiquita. Lo que pasa es que él pensó cuando, cuando sí le interesó el material que escuchó, él pensó que yo ya tenía 16, 17 años. Ok. Y ya cuando llegamos a la cita, él dijo, pero esa es una niña. ¿Qué hago? No, pues, usted dijo y ya. Pues, fue como que, bueno, pues, vamos a ver qué. Pero en realidad yo no me podía presentar en ningún lado. No. No. De qué forma él me podía ayudar en eso, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuviste con Oscar? Pues, yo creo que fueron unos 3, 4 años. ¿Qué hiciste en ese momento? ¿O de plano o simplemente no trabajaste? No, mi, mi, yo creo que mi presentación más importante de chiquita fue en la monumental, este, aquí en la Plaza de Todos. Poros. Ajá. Porque fue el Festival del Mariachi y a mí me tocó estar con Don Tito Guizar, con Miguel Aceves Mejía, con muchos artistas de ese tamaño y a mí me presentaron ahí. ¿Y era evento de Oscar? No, era el día, el Festival del Mariachi. Ah, ok. Venía de la Ciudad de México. Ok. Sí. Y a mí me invitaron a, a cantar, pues, les llamaba la atención que era chiquita, ¿no? Claro. Y fui a cantar. Y yo estaba haciendo ese tipo de eventos en, en ese tiempo que yo estaba firmada con él. Y también él, bueno, pues, después grabamos un disco y él consigue que yo grabé un dueto con Pita Estudillo. Ok. Un dueto que se llama Eclipse. Sí. Que fue una canción bien especial. Él me acerca con Pita Estudillo y, y empezamos a hacer la producción para que yo empezara a, pues, darle chance a que creciera tantito. Claro. Y ahí te entretuvo tantito, pero, pues, imagínate, pues, grabar con Pita Estudillo. Sí, pues. Que había salido ya de, de los dinos. Celina ya había muerto, ¿verdad? Sí, ya había muerto, ya tenía. Ok. Como, sí, ya. Cinco, cuatro, cinco años. Seis años, sí. Y, pues, sí, una gran experiencia, la verdad. Este, muy, sigue siendo un gran amigo mío Pita Estudillo. Ah, ¿sigues hablando con él? Sí, sí, ayer hablé con él. Ah, ok, ok. Sí. ¿Y piensan hacer algo otra vez o no? Sí, la verdad que sí. Ok. ¿Sabes que algo está pasando ahorita y, y hay, pues, muchas ganas de colaborar de muchos artistas con nosotros y nosotros con ellos y está bien interesante. Ahorita vamos a, ibas a decir algo, adelante. Sí, no, que hemos hecho muchas colaboraciones con, con artistas bien importantes. Y ahorita vamos a platicar precisamente de eso porque hasta Ramón Ayala. Sí. Pero ahorita vamos a platicar y, y también del cambio que hiciste, fuiste de la ciudad de Monterrey, ahorita platicamos de la razón y del éxito que están teniendo en Estados Unidos. Ajá. Que es algo que, pues, hasta cierto punto aquí se ha complicado en Monterrey. No sé la razón, pero ha pasado algo que, que se ha complicado el, el dar ese brinco. Ajá. Y ahí en Estados Unidos a lo mejor no fue tan fácil, pero ya lo dieron. Pues sí, en realidad, mira, que te, que te puedo empezar a platicar desde mucho antes. La verdad es que nosotros nunca hemos dejado la música, nunca hemos quitado el dedo del renglón. Y obviamente, como te digo, a mí me vieron desde muy chiquitita hacer música y siempre ha sido eso de que, ay, pues, es que no pego. Ay, pues, es que esto, pues, espérame, dame chance. O sea, yo estaba, era una niña, ¿no? Sí, claro. Cuando estás descubriendo qué es lo que te queda, qué es lo que no, qué género hay. Ahora, este, pasó mucho también que vinieron otras corrientes musicales. Sí. Y la música grupera, que se llamaba en ese momento, pues, como que la fueron haciendo a un lado y entró el duranguense y entró el otro y entró, y entraron muchas, ¿no? Como ahorita. Claro. Este, ¿y qué haces? Pues, simplemente, pues, yo siempre fui fiel a lo que a mí me gustaba y eso iba siempre contracorriente. Ok. Sí. Entonces, lo veían como, ay, ya cambió de género, ahora canta country, ahora cantó esto, y en realidad no era eso, era, pues, es que yo canto lo que a mí me guste, lo que yo estoy acostumbrada a escuchar, lo que a mí, no lo que está de moda, ¿no? Y era como que, pero es que debería de cantar esto y debería de hacerle como no sé quién y nunca lo hice. ¿Te afectan los comentarios? Pues, como a cualquier ser humano y creo que antes más. Ahorita, la verdad, no. No. No, no, no. De esa época que estamos hablando de tus 11 años, de tu segundo material, a Hey Baby, ¿qué pasó? Sí. ¿Cuánto tiempo es? Mira, pasa lo siguiente. Este, estábamos dentro de un género en el que, bueno, si tú cantas ese tipo de género, de canciones, pues, te tienes que ir a presentar a bares o a lugares, pues, a medianoche. De todo eso, lo que se volvió bien complicado cuando se vino la violencia. La inseguridad. La inseguridad. Sí, que estamos hablando de 2008, 2009, por allá, ¿no? 2010, que estaba así, bien fuerte. Entonces, ¿yo qué hice? Bueno, yo en ese tiempo estaba cantando la música que me gusta, pero, pues, ¿cómo la presentas? Entonces, nadie estaba, o sea, no era seguro, ¿verdad? Y menos como mujer o eso. Entonces, yo decidí, pues, irme a la Ciudad de México. Ok. Porque estaba la obra de Aventurera. Ah, ya me acuerdo de ese momento, con Carmen Salinas, ¿verdad? Así es. Ok. Entonces, eso sucedió, yo decía, bueno, pero, pues, que a mí me gusta cantar y yo andaba haciendo lo mío, ¿no? Y, este, mi abuelo, mi abuelo Adán, en paz descanse, papá de mi mamá, él me decía, oye, este, mira, es que tú deberías estar en teatro musical o buscar algo más por esa onda, mi hijita, algo menos peligroso, algo, sigue cantando lo que te gusta, pero él como que me decía. Sí, para que no estés en riesgo. En riesgo, sí. Y, entonces, mira, esta señora apoya a muchos artistas y así, o sea, mi abuelo se le hacía bien fácil todo así, sí, sí, y sí, la verdad es que a veces el que se pone en los límites es uno, ¿no? Sí. Y yo dije, pues, fíjate que sí, y ahí voy. Este, dije, a ver, ¿cuál es la manera de llegar? Dicen que estamos a cinco personas de la persona que queremos conocer siempre. Entonces, dije, ah, pues sí, mi papá la conoció, porque esto, porque trabajaron muchos años juntos en esas caravanas que te platico, que se hacían en California, este, con un empresario que se llamaba El Gordo Delgado, y ahí ella, cada que venían a Monterrey, Carmelita se quedaba en casa de mis abuelos, aquí en la Colonia Victoria. Entonces, este, venía Vicente Fernández, venía ella, todos, pues, yo creo que para no pagar hotel o… Ah, todos se quedaban en casa de tus abuelos. Se quedaban en casa de mis abuelos, era una casa de un piso así, profunda, como es las casas de antes, ¿sabes? Y ahí se quedaban, y ahí llegaban, y comían, y todo. Entonces, yo lo que hice fue marcar por teléfono al estudio de grabación, Cainá, porque el hijo de Carmelita tenía un estudio de grabación. Ok. Este, él ya falleció, pero el estudio ella lo siguió operando, manejando, ¿no? Esto en Ciudad de México. Esto en la Ciudad de México. Entonces, ¿qué hice? Pues, hablar al estudio, a ver si ahí me podían dar información. Pues, es que, es lo bonito, ¿no? De la inocencia, de que se te haga fácil las cosas, ¿no? Y, y yo siempre he tenido bien buena suerte. Entonces, me contesta, me contesta la nuera de Carmelita, Alicia Suárez. Sí, ¿quién habla? Oiga, es que mire, le habla, me llamo Laura Denise, yo hago esto, y canto, y Carmelita conoce a mi papá, y este, cree que… Ah, sí, ¿cómo que no? Yo me acuerdo perfectamente de todos ustedes. ¡Órale! Claro, porque mi esposo era muy amigo de tu tío, y esto, o sea, así. ¡Wow! Y yo, ay, bueno, pues sí, mira, te voy a dar el teléfono de mi suegra, márcale ahí, está en su casa. O sea, Carmelita. Ajá. Márcale ahí, está en su casa. Entonces, pues yo le marqué. A ver, ¿nadie sabía lo que estabas haciendo, o sí? No, 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 hasta la fecha, hasta que… Tus papás. Mira, hasta que no me salen las cosas, las platico. Por eso no se ceban. Sí. Por eso se hacen, ok. Entonces, ¿por qué, qué tal que me decían? Ay, una loquita, y colgaban, ¿no? Claro, claro, que era lo más lógico. Que era lo lógico, sí. Pero, este, pues yo tuve la suerte que me contestara a ella. Ah, bueno, ya le marcaste a Carmelita. Le marco a Carmelita, me contesta Estelita, que es… ¿Quién es Estelita? Estelita es la que le ayudaba a Carmen toda la vida. Ok. Y hace la comida más rica que jamás has probado. Ok. Bueno, entonces Estelita, ah, sí, dígame, oiga, mire, es que me dijo Alicia que llamara y hable con la señora Alicia. A ver, deme un segundo. Entonces, ya. Bueno, yo… Era Carmelita. ¡Hala! Y ahora, ¿qué le digo? Oiga, mire, este, yo soy Laura Denise, no sé si usted recuerde eso. Ah, ¿cómo que no? Sí me acuerdo. Tu abuelo era bien folclórico. Y dije, oye, será algo bueno. ¿Es bueno o es malo? ¿Qué es eso? Sí. Sí. Dice, no, ¿cómo de que no? Sí me acuerdo. Súper talentoso tu familia. Este, mi hijo los quería mucho. Y ellos, tu papá siempre se lo llevaba a comer a mi hijo y así. Yo le empecé como a explicar de qué se trataban. Ok. Y me dije, ¿qué haces, niña? Porque si era él. Sí, claro, claro. ¿Qué haces, niña? Así decía. Ok. Y le decía, pues es que yo canto. ¿Qué cantas? Yo, no, pues de todo. Ah, ok. Este, ¿sabes cantar con orquesta? Y le dije, sí. Claro, claro que no. Claro que no, pero digo, digo guau porque te atreviste a decir no. Digo, sí, lo que usted me ponga, yo me pongo a ensayar y me va a salir. No hay ningún problema. ¿Y sabes actuar? También, sí. Pues no. Este, pero, pues son las ganas, ¿no? Sí, sí, sí. Pero yo sabía que si a mí me lo ponían a hacer, yo lo iba a hacer. Este, porque soy así, soy muy aplicada, terca, como le quieras llamar, hasta la fecha. Pero, pues de eso se trata, ¿no? Entonces, dice, bueno, mira, este, mándame qué tienes. Mándame un video, mándame algo y ahí, ahí vemos. Este, dame ahí, déjales ahí tu correo a las muchachas y ellas me van a mandar todo. Ah, muy bien, ya. Entonces, yo le mando lo que estaba haciendo en ese momento. Este, hay una canción que se llama Invierno Triste, que yo grabé de Connie Francis, de una canción de los sesentas, pero que fue muy famosa en Estados Unidos y en México también. Y hice una nueva versión y tenía ese video. Estaba caracterizada como de época, porque siempre fui contracorriendo. ¿Qué tal que da la tuya? Porque a mí me gustaba. Sí, sí, sí. Y entonces, ella vio eso y me manda un correo. Ya vi tu video. Este, me gustó mucho. Este, me gusta la imagen que tienes y todo, pero, pues yo no sé si lo sabes hacer en vivo. Entonces, pues, mándame algo que tengas. Entonces, yo en ese momento también estaba participando, porque le buscas aquí y allá, y allá. Claro, claro. En un programa de Televisa que se llamaba Las Voces VIP. Ajá, sí, sí, sí. En ese tiempo, yo estaba concursando. Yo ya tenía discos y todo, pero, pues yo estaba concursando. Yo quería que me viera lo que yo podía hacer. Y había, creo que fueron como siete semanas de concurso, algo así. Habían jurados, estaba bronco una vez de jurado, ya llevaban artistas de jurado y eso estaba padre, porque, pues. Le daba nivel al concurso. Sí, claro. Sí, este, y luego hubo un día que tú podías cantar, te ponían el género. Ahora, hoy va a ser cantineras y hoy va a ser cumbias y ahora va a ser, este, así, ¿no? Hubo un día que podía ser libre, una semana que cada quien iba a escoger su género. Y yo escogí que quería cantar Perfume de Gardenia, este, con una orquesta. Con toda la intención, ¿verdad? Sí. Ok. Yo no estaba concursando, yo estaba audicionando. Estabas audicionando. Sí. Y le dije... ¿Televisa sabía lo que, el por qué? No. Tú nada más lo hiciste. Es que cada quien era libre de escoger, ¿no? Yo dije, ah, bueno, yo quiero cantar Perfume de Gardenia y me puse un vestido así tipo de aventurera y le dije a Carmelita, vea, por favor, el programa porque voy a hacerle una audición. ¿Cómo? Sí, le voy a hacer una audición en vivo. Usted, véalo. Wow. ¿Dónde conseguiste la orquesta? Ok, ¿cómo la hiciste? No, te acompañaba el grupo. Ah, ok, ok. Era para todos, pero en ese le dieron el sentidito de orquesta, ¿no? Ok. A consecuencia, no sé cómo fue. Pero yo canté Perfume de Gardenia. Entonces, terminé y todo y yo no estaba preocupada por el resultado. Era más porque ojalá que lo haya visto, porque me salió bien padre. Sí. Sí. Entonces, pues sí lo vio. Bueno, ¿cómo te calificaron? Me calificaron bien, sí. ¿Quién era el juez en ese entonces? ¿No te acuerdas? Ay, no, no, no me acuerdo quiénes eran. Ok. Pero eran artistas. Sí. Sí. Bueno, ¿lo vio? Lo vio. ¿Y luego? Entonces, le habló. Oiga, ¿lo vio? Sí lo vi. Sí lo vi. Fíjate que en… creo que era un miércoles y me dijo, el viernes vamos a viajar para Monclova. Tenemos show de aventurera en Monclova. Allá te veo. Oiga, pero… No me dijo dónde, qué hotelera, qué horas iba, nada. Porque así era ella, así eran. Eran una vida de prisa, o sea, como sin explicaciones, sin… así. Después lo entendí. Este, entonces le dije a mi papá, oye, va a estar aventurera en Monclova y yo quiero ir. Pero a ver, espérame, o sea, ¿hablaste con quién? ¿Cómo está la…? Digo, es que tú acompáñame nada más. Y yo, yo sé lo que te digo, pero ¿cómo? No, pues mira, es que hable con ella y es… mi papá estaba así de… ¡Hijo de suerte! ¿Qué estás haciendo? O sea, no le habías dicho tú nada. No, no le había dicho. ¡Wow! Pero él es mi incondicional. Sí. O sea… Siempre. Yo me acuerdo de él, siempre al lado tuyo, en las entrevistas de radio, de televisión. Sí. Entonces cuando decían, ay, el papá la trae. No, ella traía al papá. Sí, sí, sí. O sea, tú pedías que él te acompañara. Claro. Pues sí. Entonces, me lleva a mi papá y preguntando, pues en Monclova, oye, ¿dónde va a estar aventurera? No, que aquí en el auditorio no sé qué. Ah, muy bien. ¿Y en qué hotel se quedan los artistas? No, pues que en este. Ah, muy bien. Pues era Monclova, o sea, era preguntando, ¿no? Así como… Entonces, donde vamos llegando nosotros, va llegando el autobús con todo el elenco. Y yo la veo ahí, allá a lo lejos. Ahí está, ahí está Carmelita. Y mi papá, pues ándale. Entonces, ya voy. Oiga, aquí estoy, yo soy Laura Deni. Ah, sí, vente, vente, vamos a comer. Y ahí voy detrás de todos, así. ¿Tu papá se quedó en el carro? Este no. ¿O se bajó también contigo? Mi papá se bajó conmigo y luego ya no me… Se saludó con Carmelita, me imagino, porque se conocen. Ya cuando estábamos todos adentro. Ah. Bueno, y niña, ¿y tú con quién vienes? Mi papá, pero es que ahí está. Y entonces ya pasa mi papá. Ok. Y ya platica con él, ya se acuerdan de cosas, ya fue como que… Más familiar, más fácil. Sí, sí, sí. Este, y luego estábamos comiendo y llega una de las señoras Vallejo. Las señoras Vallejo eran unas empresarias promotoras muy importantes en Estados Unidos y ellas traían el show de aventurera. Ok. Eran cinco hermanas. Entonces, Marta Vallejo se acerca a Carmelita y le dice, Carmen, no llegó Mari. Mari, boquitas. ¿Cómo que no llegó? No va a llegar, no pudo llegar. Este, y bueno. Ok, Carmen, así se quedó. Prepara una canción. Ahorita vas a entrar a suplir a Mari. Y yo así de, ya, sí, ahorita. Ok. ¿Qué hago? Vete a vestuario ahorita ya rápido para que te pongan lo que te van a poner y que te digan qué vas a hacer. Ya iba a empezar el show. El show, eso era las, ponle que eran las once de la mañana, el show era las siete. Wow. ¿Qué hiciste? ¿Fuiste a vestuario? Fui a vestuario, me midieron, me pusieron, me acuerdo que esa vez, bueno, el personaje era, tenía diálogo, pero además una canción, tenías que cantar una canción en mitad del show, que era parte de, este, y aparte tenía diálogo con Mari Belguardia, con Eduardo Santamarina, con todos. Entonces, me pusieron apuntador, yo en mi vida había usado uno. Sí. Este, y me explicaron cómo, cómo iba a ser y ahí me apoyaron el, el maestro Gómez Cruz. Ajá. Este, me apoyó muchísimo, este, para que yo pudiera decir mis diálogos y cómo moverme y todo, ¿no? Porque yo no tenía idea de. No, pues no. De nada. Eh, me pusieron un vestido, no me quedó el que me tocaba y me tuvieron que poner el de Edith González, en paz descanse, en ese momento. Exacto. Me lo prestaron, entonces yo ya, con mi vestido. Oye, pero. Sí. Tu seguridad para hacer todo y para aceptar todo, ¿pudiste haber dicho, no, yo necesito más días de ensayo o algo? No, nada. ¿Me aventaste? Fue la única ocasión que canté con pista. Ok. Por, por las premuras. Este, canté en vivo, pero con pista. Y con mi vestido y todo, yo estaba así, ¿cómo pasó esto? ¿En qué momento? Hicimos la función, este, estaba el gobernador, me acuerdo. A ver, cuando te dicen que vas a estar, ¿a quién le hablas para avisarle? ¿A tu familia? No, nadie. Mi papá estaba conmigo, y a nadie. Él y yo solo supimos qué pasó ahí, pero él siempre traía su camarita. Ok. Entonces, este, grabo todo. Y, pues ya me preparé la canción, el vestuario, todo, me dijeron lo que iba a hacer, fue, pues fue, ahora sí que al ruedo, porque fue interactuar con Maribel Guardia, con todos, este, porque el personaje así era. ¿Cómo te aceptaron todos? O sea, ¿cómo te recibieron? Muy bien. Sin problema. Muy bien. Yo siempre lo he dicho y lo voy a decir, Maribel Guardia es la persona más bonita de carácter, de personalidad que vas a conocer, es una persona muy buena. Y ella, este, contrario a muchas que me tocaron después, siempre me apoyó. No estés nerviosa, mi reina, todo va a salir bien, yo te ayudo y, o sea, para mí fue muy especial e inolvidable eso. O sea, ¿puedes decir que fue la que más te arropó? Sí, sí, siempre. Y, cuando terminamos, me dice la señora Vallejo, ¿te gustaría ser parte del elenco? Y yo dije que sí, pero pues. ¿Y Mari? Es que yo, pues es que en ese momento. ¿La cepillaron? ¿Sabes que después? Lo pensé. Oye, está bueno el chisme. ¿Y luego? Ya después, una vez. A ver, pero ya no regresó Mari. Ya no. Pues yo no sé si, yo no creo haber yo tenido la culpa, yo simplemente tomé la oportunidad, a lo mejor ella ya no quería estar o. Pero estás de acuerdo que diste el ancho, porque si no has dado el ancho, le hablan a Mari otra vez y a ti tienen gracias. Sí. Y, este, no lo podíamos creer, mi papá y yo así de cómo. Y, bueno, pues ahí empezó toda una preparación, todos, muchos ensayos. Me tuve que ir en ese momento a la Ciudad de México. A vivir. A vivir. A vivir. Ahora, ¿con quién vas a vivir? ¿Tu papá? No. Mi papá no. Mi papá, pues estaba trabajando, mi papá, sí. Este, y Carmelita le ofrece a mis papás que yo me quedé con ella en su casa. Y con Chato Cejudo, que era su representante, y que yo lo amaba igual. Se ve que tienes muy bonitos recuerdos de esa época, a como lo estás platicando. Sí. Entonces, ¿viviste con ella? Sí, cinco años. ¡Wow! Sí. Me quedé con ella porque a lo mejor lo natural sería, pues, réntale un departamento. Sí, claro. No, mis papás jamás lo iban a hacer eso. O sea, yo sola en la Ciudad de México y, no, nunca, nunca iba a pasar. Entonces, mi papá me dijo, pues, es que no te puedes ir sola. O sea, yo no, o sea, puedes ir y venir. Y yo, no, es que tengo que ensayar, tengo que esto, tengo que estar ahí. Sí. Entonces, Carmelita ofrece que yo me quedé a vivir con ellos. ¿Quién vivía ahí en esa casa? En esa casa nada más éramos Chato, Carmelita y yo. Ok. Sí. Las personas que la apoyaban, que estaban ahí todo el día, pero ellos se iban y tenían una casita al lado. Entonces, estaban como ahí cerca. ¿Dónde es eso? ¿Ahí en Ciudad de México? Sí, en Ciudad de México. Ok. Entonces, ¿cómo llegas con tus maletas y todo a casa de Carmelita? Ay, pues, sí, fue una aventura. La verdad es que fue difícil porque nunca me había despegado de mi familia y aprendí tantas cosas. Fue una universidad ahí. Fue como que todo de sopetono porque la acompañaba a Televisa porque ella estaba grabando novela. Entonces, yo la acompañaba a Televisa y luego la acompañaba a las reuniones que ella tenía con productores, con artistas, con políticos. Y estaba con ella todo el tiempo, ¿no? Y con Chato. Y ella me ensayábamos en las tardes, me ponía a ensayar diálogos, me ponía a hacer currículum en la compu. Me decía, siéntate y ponte a hacer tu currículum y todo para que vayas, que Chato te lleve a Televisa a repartir. ¿Te encaminó? Sí, y ya de ahí vinieron tantas anécdotas, cosas que pasamos, buenas, malas, de todo, ¿no? Porque, pues, cinco años juntos. Claro. ¿Una anécdota que digas esta, me la quedo, es la mejor que me pasó con ella? Ay, hubo una. A ver. Mira, me quería mucho y yo a ellos. Pero, este, una vez íbamos con Aventurera, se iba a presentar en Los Ángeles, Las Vegas y San Francisco. Entonces, todo el elenco siempre viajaba, algunos se iban por delante en autobús, otros en avión, este, los bailarinas por tierra, así. Pero, ella siempre, este, pues, volaba y yo me llevaba con ella siempre. Yo nunca estaba como que con el elenco, que era muy divertido estar con todos, pero, pues, ella y Chato siempre como, vengase para acá. Ok. Sí. Cuidándote. Sí, siempre. Entonces, yo volaba con ella. En esa ocasión íbamos Lalo Santamarina, Carmelita y yo, rumbo a Los Ángeles. Ok. Entonces, pues, ahí vamos, ¿no? Ya a la hora de que, pues, te van a revisar a qué vienes a Estados Unidos y todo. Nos pasan juntos a los tres. Eh, sí, este, ¿a qué vienen los Estados Unidos? No, pues, este, vamos a una obra de teatro y así. Muy bien. Ok. ¿Ella es su familiar? O sea, yo. Le preguntan ahí. Sí, es mi nieta. Bueno. Y yo. Y Lalo. Es su nieta. Ok. Y el. Y el. Y el veía. Apellidos, claro. Usted está diciendo que ella es su nieta. Sí, ella es mi nieta. Y yo, no. Claro. Y me preguntan a mí. ¿Tú traes vici turista? Ah, no, si traíamos, este. Sí, o sea, pero, o sabían que ibas a trabajar. No, sí, 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 sí sabían, pero el, ellos son. Ajá, claro. No coinciden los apellidos. Ok, ¿usted es familiar de la señora? ¿Es usted su nieta? Así, directo. No. Dijiste que no. Es que. Sí, sí te entiendo, pero, Carmen. Como no les puedes mentir. Entonces, ella me volteó a ver con la mirada fulminante de sí de Televisa. Sí. No es su nieta. No. Le hablan a un guardia. Me llevan a mí a un cuartito. Allá donde te separan. Sí. Y tengo yo a tres gringos así sentados enfrente de mí, todos preguntándome cosas. ¿Cuál es el motivo de su viaje a Estados Unidos? No, mire, es que vengo con ellos, este, vamos a hacer una obra de teatro. ¿Por qué la señora dice que usted es su nieta? No, bueno, es que ella me tiene mucho cariño, pero es que así me dice, pero ellos no entienden eso. Sí, sí, sí. Ok, ¿usted viene bajo su propia voluntad? Sí. ¿Usted está secuestrada? Y yo, no. Y empecé a ponerme bien nerviosa. Pues claro. ¿No? ¿Quién es el joven grande que viene con ustedes? Porque venía Lalo Santamarina enorme. Todo mal, así yo. Es que él es actor, él es muy reconocido en México, él viene también. Ok, ¿y por qué la señora dijo eso? No sé. ¿Cómo lo explico? No sé, entonces ya se acercan unas mujeres policía ya como que más enteradas del asunto y ellas sí la reconocieron y ya como que se relajó todo. No, todo está bien, ya aclaramos la situación. Oye, y luego sales y le dice a Carmen, ¡huelita! No, bueno, fuera que hubiera sido así, no, cuando yo salgo, estaban todos ahí esperando. ¿Todos quién? Todo el elenco de aventurera. Ok. Esperándome. Muy bien, señorita. Ahora todos esperándote. ¿Quién dijo eso? Carmen, enojadísima. Sí, pues sí. Todo el mundo esperando a la estrella. En paz descanse, no sabes cómo la extraño. Ella sabía que iba así a hablar. Claro, claro, claro. Este, muy enojada, muy sentida, no enojada, estaba sentida, porque yo había dicho que no. ¿La negaste? Y pues yo, ¿qué hago? O sea, y Lalo Santamarina me ayudó porque le explicaba, no, mire, Carmelita, es que mire, cuando usted dice mentiras, este, ellos no comprenden que así somos nosotros en México, entonces, si hubiera sido peor, porque usted le pueden quitar la visa si ella dice mentira. Y él trató como de ayudarme, ¿no? Y ella finalmente lo entendió. Pero, este, sí fue algo así como que, no, 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 y siempre me la recordaba. Siempre. Pero es que no puedes mentir. Sí, de acuerdo. Sí, entonces. ¿Qué necesidad había de mentir? Además, y todo iba en orden, ¿no? Pero yo creo que ella quiso, no sé, arroparte o… Se le hizo fácil, porque para ella todo era como… todo el mundo siempre la reconocía, todo el mundo era como que a veces ni le pedía nada, era como que para ella sencillo, ¿no? Pero pues allá no. Allá no. Bueno, entonces, dijo así, y se le hizo fácil, como que dijo, ah, qué mala. Oye, ahorita dijiste de cosas buenas y cosas malas, ¿qué cosas malas te pasó ahí? Oiga, una que te acuerdes, que digas, ay, ese momento fue como… Fue varias. Bueno, con Carmelita no hubo… nos tocaban temblores y… y este… ah, esa también fue una buena. Una vez nos tocó un temblor fuerte. ¿En México? Ajá. Ella ya estaba dormida y… y entonces todo el mundo, la… Estelita y todos… Si bebes Estelita, tú también. Todos se salieron y la dejaron dormida. Entonces, yo sí me fui por ella. Ok. Entonces, ahí vengo yo con ella porque eran escaleras y todos ya estaban abajo. Ella modorra, pues la… ¿Qué pasó, la desperté? Sí, claro. ¿Qué pasó? Ya, como pudo, íbamos así, bien despacito, bajando la escalera. Y cuando ya salimos, este… De la chingada me dejaron ahí arriba y… Me dijo, ahora sí ya sé con quién cuento. Y yo la traía bien pescada, sí. Este, esa fue divertida. Este, y en Aventurera, pues sí, te cortaban los vestidos. ¿A propósito? Sí. Ok. Una protagonista. ¿Cómo es eso? ¿Cómo que te cortaban los vestidos? Una de las… A mí me tocaron como cuatro aventureras. Este, pero había unas que… ¿Pero qué es eso de te cortar… O sea, iban… Literalmente, te cortaban los vestidos, el camerino y… ¿Por envidia o qué? Pues, cegos, celos, no sé. Este, cositas de esas, ¿no? ¿Que te tocaron de parte del mismo elenco? No, 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 de una protagonista aventurera. Ah, ok. ¿Quién, quién tú? De un bombón. Bien asesino. ¿A poco sí? Sí. ¿A poco sí? ¿Ella? Pero, ¿estás segura que fue ella? Sí. ¿Y le reclamaste en alguna ocasión? No, no, para nada. Las señoras Vallejo se encargaron. ¿A ellas le dijeron? Yo tenía orden de no pintarme los labios rojos, cosas así. Para no parecerte a ella, ok. Pues, no sé, son cosas bien raras. Digo, localmente también pasan y así, ¿no? Pero, este, yo creo que ya son inseguridades de cada quien y yo la verdad nunca… Pero tú hasta a lo mejor te llevabas mal con ella. Nunca, no, no, para nada. O sea, de frente a frente siempre se llevaron bien. Muy bien, sí. O sea, realmente no, en particular con ella nunca hubo, como con Maribel, una convivencia. Siempre hay unas que se prestan más que otras, o así, o actores. Siempre me llevé muy bien con Jorge Salinas, con Lalo Santamarina, con Maribel, con Sabine Musier, Susana González, ella súper linda también. Cuando yo me… nos presentamos en el Banamex, vino Aventurera. Ajá. Y, este, les abrimos el show, ya como Laura Denise y los Brillantes. Ok. Y salió Susi González a bailar, ¿se acuerdan? Y todo así. Pues, ese show lo traía Gilberto Mario, ¿no? Ese show… ¿Como empresario? No recuerdo, yo me acuerdo que estaba Juan Osorio. Ajá, ah, ok. Ajá, sí. ¿De productor? Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, de Juan Osorio. Ok. Otra gente bien buena onda. Oye, ¿sí? No, no. ¿No? Yo pensé que sí, ¿no? No. ¿Cómo te fue con él? Pues, son personas groseras. O sea, mira, yo, la verdad, tuve la suerte de hacer novelas, porque también, como te digo, para mí, estar con Carmen Salinas fue una universidad que me dio carácter. Ella me enseñó a aguantar vara, así, y a defenderme, y a no quedarme callada, y este, y eso lo aprendí de ella, porque yo antes sí era muy, ay, todo me lastimaba, o todo, y es que mira, o es que me dijo, pero esto, o sea, y con ella fue, aprender eso, porque, porque así están las cosas, y yo hice, pues, con una novela, porque el amor manda, que fue también una súper bonita experiencia, sí, fue muy bonita experiencia esa, este, y todo bien con él, la verdad, ya después, pues, acá en Aventurera, pues, sí, como que, pues, no sé qué, y, pues, así, hablándome muy fuerte, y, pues, cuando ya te conocía de acá, de la novela, sí, 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 pero, ¿qué haría que cambió? ¿Alguien le diría algo? Malditas drogas, no sé, no, no sé, la verdad, no sé, yo siempre he sido muy educada con quien trabajo, y no me gusta que me traten mal, ni que me hablen feo, y como que un alto, ¿no? A ver, a mí me invitó la señora Salinas, aquí estamos, vamos a dar un gran show, no me hables mal, Bájale dos rayitas, o sea. ¿Le dijiste? No, pues, es que están acostumbrados un poco como a, a esto, 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 sí. ¿A que les hagan caso todos? Sí, este, y fue algo así, como que ándale, ándale, apúrale, apúrale, esta onda a mí no me la hagas porque me sale lo norteña, ¿no? Entonces, sí, fue como, sí, 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 ve, 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 o sea, para empezar, aquí me invitó ella, y aquí está, no, sí, no sé qué, ya después, este, como que sí, ya, pero tienes que aprender a defenderte. ¿Y después de que le aclaraste eso, que le dijiste, se calvó o siguió igual? Sí, no, ya, ya, hace muchos años que no lo veo, pero también por esa razón nunca le seguí en las novelas, porque así era el ambiente, así eran, era normal, como que esa onda, ese trato, esas formas, y que yo veía que los actores todos decían que sí, se agachaban, ni, ay, no, no. Totalmente diferente a lo que uno ve cuando entrevistan a un actor. Ah, totalmente, sí, o en la música, también, porque en la música, pues uno es guerrero, uno es echado para adelante y te defiendes, o sea, no te gusta que te, pero acá es como que una tienes que aguantar, digo, lo que yo vi, a lo mejor no es así porque no estoy muy inmersa en eso, pero lo que yo hice, lo hice con mucho gusto y fueran cosas que funcionaron muy bien. Este. Oye, Laura, digo, se escucha mucho de los acosos, de todo lo que, de hecho, han salido ya declaraciones muchos años después de algunas artistas. ¿A ti no te tocó alguien que te acosara o que te pidiera algo a cambio de? La verdad no. Es que ibas muy bien arropada, ¿verdad? No, Carmen Salinas no me dejaba acercarme a Pablo Montero. Me decía. A ver, a ver, a ver, ¿cómo está eso? Sí, me decía. Ay, hazte para acá, ¿por qué sé? Nomás con hablar te embarazas. Y no, no me dejaba. Siempre fui muy cuidada, por Chato, por ella, por mi papá, este, hasta la fecha, por mis grupos. Pero, ¿hiciste relación con Pablo o amistad o algo en su momento? ¿O trabajaron juntos? Sí, en aventurera. Ah, en aventurera. Sí, en aventurera. Y Carmen te decía directamente que… Que no me acercarán. Sí, sí. ¿Y luego qué hacías tú? No me acercaba, pues, ¿a qué me acerco? No, yo me llevaba bien con todos, todos. ¿Lo saludabas y empezabas con náuseas y maravillas? ¡Ah, la brea! ¿Qué tonto? Nomás por saludar, ¿no? Sí. Pero entonces algo conocí a Carmen, de Pablo. Ay, Carmen conocía todo de todos. Sí, claro. Todo de todos, de todos. Y aprendes ahí, bueno, yo ahí aprendí con Carmen que, pues, que en este ambiente no todo es lo que parece, que los escándalos se planean. ¿Que los escándalos se planean? Todo lo que ves en las revistas, todo lo que sale en la tele, muchas de las cosas, ¿no? Ajá. Pero se planea todo. Mira, me vas a decir esto y yo te voy a decir aquello. Ok. Bueno, y además Carmen era especialista en eso. Era la reina de eso. Era la reina de eso. Ella salía y tenía todos los reporteros y toda la prensa y la adoraban porque además, no nada más era como que les daba material, sino que en realidad yo vi cómo apoyaba a todos de una manera increíble que yo no he visto a nadie más hacerlo. ¿Apoyarlos en el aspecto de una nota? No, no, no. ¿Económicamente? ¿Apoyarlos en regalarles una casa? ¿A poco sí? En pagarles la ortodoncia, en cosas que… O sea, ¿era muy buena persona? La verdad, sí. ¿Compartida? Muy, muy. O sea, ella, yo, mis respetos para las maneras que ella tenía con la prensa, con mucha gente y que no lo andaba diciendo además. No, por tan es así que yo no sabía, no sabíamos. ¿No? O sea, ¿a ti te tocó que, por ejemplo, ayudar a algún reportero, ayudar a… A muchos. En sus días personales. Sí, a todos los he ayudado. No hay un reportero en México que no tenga una historia con ella. Este, a todos. Desde que conseguirles que atendieran a sus familiares en algún hospital o dinero para tratamientos de, no sé, algo importante, una casa. O a él le van a quitar su casa y ella iba y la pagaba. No sabía eso. Esas cosas. Cuando íbamos a visitar a su hijo al panteón, pues todas las tumbas que estaban alrededor de la de él estaban impecables, perfectamente pintadas y llenas de flores. Todas las que estaban ahí. Por ella. Porque ella lo hacía. Este, y cositas. Así que no quiero llorar. No, oye, ¿qué historias? Sí, sí. La verdad es que sí, fue una vida, siento como que es una universidad, como te digo, lo que yo pasé ahí, que aprendí de todo un poco. Y los quiero muchísimo y seguimos hablando con toda su familia. ¿Cómo te enteras de la muerte de ella? Estaba en Nashville. Para mí era bien bonito ese día porque nos había invitado el alcalde de Nashville a encender el pino de la ciudad, de la música country, los primeros latinos en hacerlo. Y yo estaba emocionadísima, era un sueño hecho realidad. Había otras estrellas del country y estábamos nosotros como mexicanos encendiendo el pino y cantando y todo. Y yo estaba súper feliz. Y en la noche me escribe mi amigo Rubén Garza. ¿De aquí de Monterrey, Rubén? De aquí de Monterrey, Rubén. De aquí de Monterrey, Rubén. Y me escribe. Saludos, Rubén. Sí, Rubén. También, todos mis videos y todo. Sí, sí, sí. Vamos a grabar, Rubén Garza. Sí, sí. Saludos, compadre. Lo adoro a él y a Anita y a toda su familia. Sí, sí, sí. Y él me dijo la noticia a él. Yo no sabía porque yo no había visto nada. Estaba ocupada en eso. Y no habías hablado con ella. Sí, había hablado con ella tres días antes. ¿Y ella normal? No, no, fíjate que no normal porque esa vez hablamos como… Discúlpame, es que no me acuerdo si estuvo hospitalizada. No me acuerdo cómo estuvo la muerte de ella. No, discúlpame. Si estuvo hospitalizada, yo hablé con ella dos días antes de que ella sufriera… Su derrame. Su derrame, sí. Ok. Entonces, yo había hablado con ella dos días antes de eso que le pasó. Estuvimos hablando como dos horas. Pero normal, o sea, ella no sufría nada. Nada, nada, Gil. Nada, nada, nada. Y no tomaba nada de alcohol. No, no, no. Ella nada de eso. Contrario a lo que piensan por sus personajes de película. Sí, claro, claro. Y ella, pues… ¿Estuviste hablando dos horas con ella? Estaba en el estudio, yo grabando, y yo estaba hablando con ella. Nos estábamos mandando fotos. Ok. Yo le mandé unas fotos de mi bebé y ella me respondía y así, ¿no? Este, estábamos hablando de muchas cosas, que quería que fuera México, porque estaban planeando hacer una cosa con Aventurera. Quería que yo fuera a presentar allá un disco y todo eso, ¿no? Y sí duró mucho la plática esa vez. ¿Como siempre? No, como… Yo hablaba con ella por teléfono, pero… No sé, cinco minutos, ¿y cómo está? Todo bien, sí, nos vemos la próxima semana, y así. Esa vez sí fue. ¿Y qué estás haciendo? ¿Y qué estás grabando ahora? ¿Y cómo está Roberto? Mi esposo. Sí, sí, sí. Y todo, o sea, todo, ¿no? Como así, todavía me mandó un mensaje de cumpleaños con un video grabado y todo, que fue en noviembre mi cumpleaños. Y pasa, pues sí, dos días y me dice Gustavo, su sobrino, que había pasado eso. ¿El derrame? El derrame, sí. Entonces nos fuimos, Roberto y yo, a la Ciudad de México. ¿Desde allá de Tennessee? Sí, sí, y pues nada, pues que se va a quedar. Y duró, como pues sí, como un mes. Y pues vinieron muchos médicos y gente especializada y todo, que finalmente no… No pudieron hacer nada. No pudieron hacer nada y yo cuando me entero de eso, que te digo que estaba en Nashville con lo del pino de Navidad, tomamos un vuelo y pues nos regresamos para ver. Pues, ¿qué haces ya? Este, pero siento que esa llamada fue una despedida. A eso me refiero, porque te preguntaba, ahorita te pregunté si las llamadas regularmente con ella duraban tanto tiempo. No, nada. ¿Tú crees que no te dijo algo en especial que digas tú, a lo mejor ella presentía que le iba a pasar algo? No, yo sentí todo muy normal. Ella tenía muchos planes, una película, o sea, muchas cosas. Sí, sí, si supiera no hubiera platicado los planes, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, pero, pues así es. Pero nunca voy a olvidar todo eso. O sea, es una historia que nos podemos quedar mil horas aquí hablándote de tantas cosas. Oye, y además que yo te aseguro que si volteas a los lados en otros artistas, no tienen esa universidad, o sea, no les tocó algo así a alguien tan grande como ella. Sí, sí, yo pasé con ella por tantas cosas y muchas lecciones también que ella me enseñó. Obviamente también me enseñó, pues, de la humildad, de no olvidarte de dónde vienes, de quién eres, de quién te ayuda. ¿No era enojona? Pues conmigo no, pero sí era. En la vida diaria era de un carácter bien fuerte. Yo creo que por eso era lo que era. Sí. Era de carácter fuerte. Bien. Ese es un tema que hiciste una pausa en la música, si se puede llamar así, para poder estar en Aventurera y con todo lo que viviste con ellos. ¿Tu carrera musical la dejaste? ¿Le pusiste pausa? No. No, termina Aventurera. ¿Después de cinco años? Después de cinco años que hicimos, pues, ay, ¿qué te digo? Pues, fíjate, Aventurera, en el Madison Square Garden de Nueva York, en Las Vegas, en Los Ángeles, en el Auditorio, en la Arena. O sea, fueron escenarios impresionantes que yo en mi vida hubiera pisado si no es por ellos. Y eso te da tablas y te da conocimiento y todo. Se termina Aventurera y yo me vengo a Monterrey a retomar, pues, ahora sí ya, como deben de ser las cosas, y empiezo a retomar mi carrera y empiezo a formar la banda otra vez. Y es aquí donde llega el contrato con Universal Music. Este, pero nosotros ya teníamos un dueto con Don Ramón Ayala. Sí. Entonces, fue cuando nos firmó Universal. ¿Y incluyeron ese tema en el material? El disco de Sigo Enamorada, que fue un disco bien bonito. Este, y en ese disco viene ahí Baby, ¿qué pasó? Sí. Y viene El Jovencito. ¿Estamos hablando de qué año? El 2015. Del 15. ¿Por qué hiciste un dueto con Ramón? Mira, es que a mí me gusta mucho esa canción, la del Jovencito. Ajá. Y yo sé que es famosa de los Apsom, pero yo la conocí con… De hecho, está en inglés. Sí, yo la conocí con Credence. Ajá. Este… De hecho, en inglés va, ¿cuándo apenas cero un jovencito? Pues, qué amor. Perdón, perdón, se lo puede hacer. Algo así, algo así. Entonces, yo decía, ay, qué padre que a él le haya funcionado así, ¿no? Y era, es un clásico de la música. Y yo decía, me la imagino haciéndola un poquito como country, pero con Ramón Ayala. Ajá. Entonces, otra vez. ¿Le hablaste? Le hablé. Primero a mi papá. Ok. Don Jaime. Te hago otra locura. ¿Qué pasó? ¿Es conocido de Ramón o no? Pues, igual, ellos ya sabían. Es que todos esos músicos, artistas, andaban en las mismas caravanas. Sí. Don Lorenzo Monteclaro, Ramón Ayala, Juan Gabriel, Vicente Fernández, todos andaban juntos en eso. De una u otra manera. De Sonora Santanera, en México y Estados Unidos. Entonces, cuando mi papá se viene de Denver, a Monterrey, él le dejó todas sus cosas y su carro en la casa de Ramón. Ok. Y luego, para poderse venir a México, y luego fue llevándose sus cosas poco a poquito. Y él le dejó sus cosas ahí en su casa. Ahí en Hidalgo. Y entonces, pues, ya recordaron anécdotas y, oye, es que mira, vamos. Sí, todo el mundo me decía o nos decía, Ramón Ayala es bien especial, no va a querer, él no va a querer, y menos un dueto con una mujer. Y yo decía, ay, todo lo que he pasado, por favor. Sí, claro, es que después de pasar todo eso, ya llega un momento en que nada se te hace imposible. De hecho, nada. Entonces, pues ya dijo él, sí, hombre, vénganse, vamos a platicar, y aquí estoy en la casa. Y llegamos, y me acuerdo que ese día no encontrábamos la casa. Oye, pero ¿dónde está? Mira, déjame salgo. Sale Don Ramón Ayala a la calle, a hacernos así. Y yo, wow, es Don Ramón Ayala. ¿Y salió con el acordeón o normal? No, no, normal, no creas que se duerme con el sombrero. No, salió, me acuerdo que estaba comiendo semillitas de girasol. ¿Verdad? ¿De acuerdo? Así estabas. Y nos habló de las semillitas, de lo saludables que son y todo. O sea, bien bonita la plática, bien. ¿Ahí en su casa ya? Ahí en su casa, sí, en Hidalgo. Y ya le empiezo yo a platicar lo que quería hacer. Después de, estuvimos como ocho horas en su casa. Este, lo que queríamos hacer es que, mire, yo traigo esta idea, es una maqueta, a ver qué le parece. Sí, cómo no, mija, sí, lo hacemos, claro que sí. Y luego de repente va llegando Don José Luis Ayala. Y le van llegando todos los bravos y yo. A ver muchachos, aquí le vamos a hacer a la niña una canción. Este, ah, cómo no, ¿qué vamos a hacer? No, cállate, yo soñada. Imagínate el honor que es para mí. Claro. Que tengo a todos los bravos en un video musical, que ese video tiene millones de vistas porque están todos los bravos. Ya estamos cantando el jovencito, ellos con su estilo y luego yo le metí el banjo y cosas así. Gustó mucho esa canción. Y más que todo es el honor de haber trabajado con todos ellos juntos. La experiencia. Ellos la produjeron esa parte de la música que ellos hicieron. ¿Lo grabaron ahí en el estudio de José Luis? En Hidalgo. Sí. Y, pues, quedó espectacular la canción. Es de mis favoritas. Sí, claro. Es una canción que nos abrió muchas puertas. Él me dejó abrirle el show en Manamex cuando estuvo aquí. Este, fuimos a su posada navideña. Y es una persona de las muy pocas que son muy, muy grandes y que mantienen esa humildad como Carmen. Humildad, sí, claro. Igual. Es lo que te iba a decir. Yo creo que hasta cierto punto te, digo, eres tú quien atrae a la gente grande y humilde. Porque uno busca con quién hacer una relación, etcétera. Y yo creo que eres tú, porque ya estamos hablando de la segunda persona. Muy importante. Importante. Y que se portan muy bien contigo. Y todos. Toda la familia. Don José Luis Ayala. En paz, descanse. De verdad, un honor haberlo tenido. Este, en esa canción, en ese video. O sea, nada más estaban Güero y Ramón o participaron todos. Todos. Todos estaban. Todos, ¿verdad? O sea, ellos fueron los músicos. Confidencio. Confidencio. David Laure. Y la verdad, que a él le gustó mucho la canción. Y el video dijo, wow, ¿quién te hizo ese video? Rubén Garza. Ah, ok. Este. Aquí yo, don Ramón. Sí. Porque la verdad lo hicimos muy country. Como que yo le quería dar esa onda así, muy country. Y este, fue en un rancho que está ahí en Texas. Ok. Y a él le encantó el concepto y le gustó mucho. Qué padre, qué padre. Pues yo creo que es una de las mejores vivencias que ha tenido musicalmente hablando, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, pues fue una canción que se escuchó muy bien. Sí. Este, nos abrió muchas puertas. Después de eso, ya fue cuando firmamos en representación con Cerca Music. Con Cerca. Cerca, representaciones. Cerca, sí. 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 Porque a través de don Ramón, pues, acercarse con la gente de Cerca, ¿o no? Pues no a través de él, sino que ellos, pues, vieron lo que andábamos haciendo y todo. Como que, yo recuerdo que ahí, pues, como que no firmaban mujeres. ¿No? Y como que dijeron, bueno, vamos a hacer aquí la excepción. Este, también muy lindos en habernos apoyado. Y ahí viene después el dueto con Grupo Los Rojos. Sí. Que también fue una época muy bonita. Este, que grabamos dos duetos en un mismo ser y Navidad junto a ti. También nos funcionó mucho, trabajamos mucho. Este, saludos a la Gaby Romero. Saludos, Gaby, claro. A la Gafs Medios que, ay, no, esa es ella, es una incondicional y es alguien que queremos mucho. Sí, es gente que tiene toda la vida en esto y conoce la industria y además son las grandes personas. Sí, sí, sí. Toda la gente ahí de Cerca. Y siempre buena relación con todos. Ahí empezamos, grabamos ahí, terminamos de grabar en los estudios de Cerca ese álbum. ¿Quién estaba haciendo la grabación? ¿No te acuerdas? Valdés. Valdés, Valdés. Sí. Sí. Y pues muy bonita experiencia también. ¿Fue lo último que hiciste en Monterrey en cuestión de grabación antes de moverte a Nashville? Sí. ¿Verdad? Sí. Hicimos eso, los duetos. Hice un disco de Navidad junto a ti y a partir de ahí ya me moví para Nashville. ¿Por qué te mueves? Porque es que mira, yo ya había estado buscando productor aquí en Monterrey porque yo traía en mi mente, pues ya empezar a entender un poco lo que yo quería ser y mi género que me identificara y demás. Entonces, cuando yo iba aquí, pues con algún productor, pues es que aquí trabajan, no todos, pero la mayoría de que te ponen el, ellos te ponen los músicos y tú nomás ven y canta. Y yo decía, es que sí, no es la onda. Yo tengo mi grupo, los brillantes. Sí, pero no tienen experiencia grabando. Yo, ¿cómo no? Se ha grabado mucho, sí, claro. Este, y ya teníamos mucho juntos. O sea, ya habíamos, aparte en vivo, ya habíamos trabajado mucho juntos. Tú sabes que eso además te da… ¿Tablas? Tablas y una identidad, un sonido. Y aquí sí era muy como que no, pues este, que dime las rolas y aquí yo junto la raza y los que siempre graban conmigo y yo no, yo decía, es que eso no. Porque yo decía, bueno, los artistas que yo admiro, que recuerdo, que conozco. Graban con sus grupos. Pues desde los Beatles, desde Guns N' Roses, ya si te quieres venir acá pesado y todos. Todos. Cuando se formaron, se formaron como, pues como una banda para encontrar su sonido, ¿no? Sí. Y yo veía todo como que muy, como en automático, todos grabando lo de todos y nomás como que cambiaban las voces, ¿no? Y esa onda no. Ah, pero ¿a poco por eso te fuiste? Por eso y porque también yo decía, bueno, si aquí siempre voy a ser la niña de los comerciales y la que hace esto, como si fuera algo malo, como si yo no tuviera derecho, porque pues yo ya tenía eso de los comerciales y no, es que el papá de seguro y la mamá, como si fuera algo malo, porque mis papás en sus negocios ponían a la venta mi disco, ¿qué? Claro. ¿Tú no lo harías? Sí, por un hijo, por supuesto, claro. O sea, a mí me vale. O sea, y yo, oye, pues si la disquera no los quiere poner o distribuir en las tiendas, pues yo lo voy a poner aquí. Si tienes la manera y tienes las sucursales y tienes a la gente, ¿por qué no? Entonces eso, y al decir esto estoy segura que mucha gente, ¡ah, pues por eso! No, es mucho trabajo y el dinero no es todo y no todo ha sido de esa forma. Mucha gente, ¡ah, Ramón Ayala! Pues claro. Ramón Ayala no me cobra un centavo por hacer un dueto conmigo. O sea, esas ideas que la gente a veces tiene, y no la gente, al mismo medio artístico. Sí, es más el medio. La gente es muy cariñosa y en Monterrey, ahora que estuvimos en Nortex me di cuenta del cariño que nos tienen. Yo creo que es el mismo medio, es como que entre músicos o entre estos, o sea, esa es la bondad, ¿no? Este, entonces yo ya, yo no veía como que aquí iba a pasar algo. Y yo no me iba a lastimar por adaptarme a algo que no era para mí. Así, o sea, oye, que yo llevaba una canción al radio, ¡ay, sí, pero es que es balada! Y yo, espérame, pues si tienes una balada en primer lugar. ¡Ah, sí, pero tráeme algo más guapachoso! Oye, pues no. Es mi música. Es mi música, es lo que yo hago. Y luego oyes que ponen a este y al otro y al otro y ¡ah, guau, qué bonita canción! Es balada. ¿Por qué la vía, no? Pero es así, o sea, es así. ¿Qué crees que sea? ¿Que te vimos crecer? Tal vez, tal vez. Y es eso que te digo, a veces es como que no, pues es que ella tiene toda la vida, o sea, ella no se lo merece. No, es que ella ya hizo esto y esto y esto y esto. No, no sé. Pero yo ya no me preocupo por eso, o sea, es como los pescados, ¿no? Muévete a donde crezcas y te quedas ahí en la, o sea, en la pecerita y te vas a quedar chiquito, ¿verdad? Sí. Entonces yo decía, oye, no, yo siento que yo tengo potencial, que yo puedo hacerlo, que a mí me gusta, pero que a lo mejor aquí no lo quieren entender, no la gente, repito, sino los que se encargan de difundirle a la gente lo que estás haciendo. Ahora ya todo es permisivo, ya todo lo aceptan. Pero antes, que te cambiaras tantito el género. Sí, era un show. Ay, un pecado. Como era grupera y ahora canta, este, con top-up. O ahora canta, ahora yo veo que todo el mundo, cada sencillo cambia de género, ¿no? Este, y para mí eso era normal, Gil, porque yo las artistas que admiro, o que, es decir, mi heroína es Linda Ronsten, una cantante méxico-americana que triunfó en la música country y en el rock y en el mariachi. Ah, caray. O sea, a nivel mundial. Para mí era normal y yo traía como esa escuelita que yo decía, pues es que sí se puede. ¿Y cuál es el delito? O sea, pues puedes cambiar el ritmo. Al final del día eres músico. Eres artista, eres músico, lo puedes hacer. Oye, pues puedo cantar en inglés, pues puedo. Oye, ¿puedo cantar con aventureras? Sí, sí puedo. La Sonora Santanera me invitó a una canción. Va, yo voy. O sea, ¿por qué no? A ver. Entonces, yo me muevo porque… ¿Ya te vías? ¿Ya estabas casada? ¿Cuándo te mueves? Entonces, nos fuimos, sí, un mes después de casarnos. Roberto y yo lo conozco desde que yo tenía 14 años. Ah, bueno, ya Roberto ya era grande. Opa, Roberto Lozoya, que gran baterista. Sí. Y además, muy buen compañero de vida para ti. De toda la vida. Sí. La verdad es que yo lo conozco, yo tenía 14 y él, pues, amigo de mi hermano. O sea, nos conocemos de toda esa bolita de toda la vida y yo en ese tiempo que yo me fui a aventurera o a vivir a México o en mis rollos, pues, nos perdimos la pista. Y luego nos reencontramos por un mensaje de Twitter, porque yo escribí, mi abuelo estaba delicado en el hospital y es que tú andas así sensible y pones, ay, les encargo una oración, porque sientes que mientras más gente esté orando, pues, más, ¿no? Más funciona, entonces yo puse en Twitter y él me contesta. Espero que todo en tu familia vaya bien, les mando saludos, les tengo cariño, así, ¿no? Y fue como reconectamos, porque yo tenía años de no verlo. Y luego, ¿pero después de ese tuit? Pues, así quedó. Luego, cuando yo ya me vengo a Monterrey, pues, es que de toda la vida, seguí en la misma bola y juntándose y todo, yo regreso a casa de mis papás. Este, y lo volví a ver, porque siempre he sido amigo de mi hermano. Pero, pero nunca habías imaginado, hubieran imaginado. Yo sí, él no. A ver, ya, a ver, a ti ya te gustaba. Ajá, sí, a mí de toda la vida. ¿Y tú sabías, compadre? Ah, sí. Lo que he guardado lo tenías, ¿eh? Pero no le importó. Pero nunca fuimos nada, de verdad. Nunca fuimos nada. Ah, pues, tú sabes, código de amigos, como que no se podía, ¿no? Totalmente. Este, de, pues, no, no sé. Sí, siempre platicábamos y escuchábamos música juntos y él me formó mi, mi grupo con el que yo grabé clips de Compita Estudillo. Ok. Ellos estaban firmados con representaciones a Podaca. A Podaca, ajá. Este, me formó mi banda, pero no éramos nada. Este, y, pues, sí, fíjate desde entonces. Entonces, se reencuentran, se hacen novios, ¿se casan cuánto tiempo? Pues, como unos cuatro años después. Y luego se van a vivir a Nashville. Mira, es que nos reencontramos y fue en el 15, nos casamos ya para el 19, 18. Para el 18 nos fuimos a Nashville. Ok. Tenía un mes de casada yo. Ya. Deciden irse por esa situación que estábamos, porque aquí está un poco complicado. Es que yo no encontraba, no encontraba como que, con quién trabajar. Llegué a hablar hasta con A.V. Quintanilla, pero él traía una onda así, medio locochona, y no era exactamente lo que yo buscaba. Este, y yo andaba en la búsqueda. Yo realmente quería a alguien que me dijera, a ver, vamos a encontrarte el sonido, el estilo, el, de lo que yo quería ser. Entonces yo tenía, había un productor de música country, que me gustaban mucho los discos que estaba haciendo, que él hacía de Willie Nelson y Zach Brown y Casey Moss, y así. Y me dice, Roberto, ¿y por qué no le hablas? ¿Por qué no le dices? Otra vez. ¿A quién? ¿A misa? ¿A quién? Sí, pues pregúntale, a lo mejor le interesa trabajar con alguien de México. Yo, cara locura en mi vida. Y me contesta. ¡Wow! Y a ver, ¿cómo encontraste el teléfono? ¿Quién te lo pasó? No, eso ya fue en benditas redes sociales, ¿no? Ah, ya, ok. No, eso ya fue más fácil, porque ya yo lo contacto por Instagram. Y dije, no, qué vergüenza. O sea, qué vergüenza lo va a ver y lo va a ignorar. No, pues sí me contestó. Me pone, hola, este, ¿qué tal? ¿Te puedo marcar FaceTime? O sea, videollamada y luego ya, me acuerdo que él estaba trabajando en el Opry esa noche, un lugar más importante del country con otro artista. Ahí en Tennessee. En Nashville. Y me dice, hola, Laura, mucho gusto. Hablo un poco español, porque mi papá es de allá de no sé dónde. Y así, ¿no? Y, wow, trabajaste con Ramón Ayala, me dijo. Dijo que él nada más conocía a Ramón Ayala y a Vicente Fernández de México. Entonces me dice, bueno, ya después de la plática y todo, ¿cuándo vienen a Tennessee? Y yo, cuando quieras. Y al día siguiente nos fuimos, toda la banda, a Nashville a grabar. ¿Al día siguiente ya estabas grabando? No, nos fuimos. Ah. Al día les dije, ¿qué onda? ¿Nos aventamos esta en la van? Vámonos, o sea, por tierra. Son 29 horas. ¿Son 29 horas? Pues son 24 según el mapa, pero son más. Sí, son más. Sí, sí, sí. ¿Sabe qué? Con todo el grupo. Con todo el grupo. Pero es la diferencia. Ellos traían la camisa bien puesta. O sea, queríamos, como banda, crecer, ¿no? De que, ah, ando acompañando a esta chava y voy. No. No. Todos traíamos esa. Todos juntos. Sí. Esa mentalidad de vamos a buscarle, o sea, a donde nos valoren, a donde les guste lo que hacemos y ahí aprendimos otras cosas también muy interesantes. Claro. La forma de grabar, el que no es bien visto que tú no escribas tus canciones. O sea, Nashville es la ciudad de la música. Ahí se han dado. Sí, sí, sí. De la música country y ahí han salido muchos. Y en la calle encuentras unos musicazos que dices, si los pongo en la arena Monterrey, en unos años la llenan, man. Todos son excelentes músicos. En cada esquina, en la parada del camión hay música. Sí. Es la ciudad de la música. Entonces yo tenía ese sueño desde siempre de grabar algo ahí, pero pues se te hacía como bien difícil porque además no es fácil entrar a ese, pues a ese gremio, ¿no? De, y como mexicanos, menos. Sí. Porque existe el racismo, porque existe todas estas cosas que gracias a Dios yo no las llevaba en mi mente. Porque muchos me preguntan, ¿cómo le hicieron para entrar ahí si ahí son difíciles? Yo les digo, es que yo no sabía. Sí, por eso te aventaste. Bueno, y aparte que hablas el inglés muy bien. Sí, pero, o sea, es más que todo eso de que pues vengo de México. Sí. Ok, ¿qué quieres hacer aquí? O sea, es como, pero no sé, les gustó la onda que traíamos, era, hacíamos nuestras locuras de música country con el acordeón. ¿Pero ya en un lugar, ya en un bar? Primero llegamos al estudio. Ok. Y luego, pues para quedarte a sobrevivir o a vivir, tienes que, pues, ponerte ahí a trabajar en los bares, que había, abundan los bares. Entonces era de grabar, ir a tocar, escribir las canciones, porque eso también, o sea… Son puntos, ¿verdad? El que tú escribas tus propias canciones. Yo ya había escrito canciones, ya me habían grabado aquí algunas canciones, pero no era algo que yo estaba explotando, y ahora sí. O sea, ya como compositora, ya, ya me tuve que poner en forma a escribir, y grabamos un disco que se llama Fortune, Fortuna, y ahí la mayoría son, son composiciones mías. ¿En inglés? En español. Ah, en español. Y hay canciones en inglés. Entonces nosotros somos un, un híbrido, yo, este, les digo así, es como si Nashville y México se hubieran conocido en una fiesta y se hicieran grandes amigos, ¿no? Eso es lo que tratamos de… ¿En acordeón y en inglés? Sí. Sí, y en español. Un poco siguiendo lo que, el camino que hicieron los Texas Tornadoes, los Lobos, los Mavericks, Linda Ronston, este, muchos artistas. Yo siento que, y esa ha sido nuestra bandera, nosotros traemos siempre la bandera de México en alto y la de Estados Unidos como dando el mensaje de, hey, somos uno, ¿sí? Y eso nos ha abierto muchas puertas y hemos llamado la atención de una forma muy positiva, pero es aventarte y no es fácil, porque competir allá con esos grandes es porque tú debes de traer tu propia identidad. Yo no me puedo poner a tratar de ser una Taylor Swift, ¿verdad? Yo soy yo, yo soy mexicana y yo hago esto y yo traigo mi acordeón. A ver, pero todo el grupo vive allá. No, yo me llevé a todo el grupo a grabar. Ajá. Y entonces, a partir de ahí, va, ir y venir, ir y venir, este, nosotros estamos un tiempo allá, un ratito aquí, todo eso, ¿no? Este, muchos de los chavos que, que me acompañan, pues, pues también chavos, 23, 25, ellos dicen, ya se me va a quedar acá. Es aventura para ellos, claro. Sí, o sea, y, y la verdad es que ahorita el grupo está acopladísimo, yo me siento súper arropada por ellos, son unos musicazos. Este, Luis Leija, el acordeonista, por ejemplo, ya se acercó la marca Honor a patrocinarlo. Roberto, pues, toda la vida en la batería. Conoce mucho de música. Hasta le hace así al… Sí. Sí, todavía le hace así como… Josué, que es respetadísimo en el bass, este, él estuvo en Cardenales y en muchas, varias agrupaciones. Entonces, es una mezcla de sabores, de estilos. Fernando, que es una cuerda en el, en la guitarra. Oscar en el, en los teclados, que también, o sea, yo ahorita me siento súper arropada. Completamente, somos, somos un grupazo. Sí, 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 sí. Ahora, pero ¿trabajas nada más ahí en, 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 en los bares de Nashville o trabajan para otras partes? Nosotros ya empezamos a hacer nuestro tour. Ok. Ya tenemos desde el 2019 que empezamos a picar piedra y este, todo el año pasado nos la pasamos de tour. Estuvimos por Los Ángeles, todo Tennessee. Sí. Pero ¿trabajando también a la vez? Este, te dejas. Sí. O sea, trabajo y promoción. Ah, de trabajo. Puro trabajo. Puro trabajo. Sí, o sea, nuestras redes sociales, ahorita te platico esa, este, pero ha sido puro, puro trabajar. Trabajar, trabajar, que nos vean, que nos vean, que nos vean en vivo. Eso ha sido… ¿Ha llegado un momento en que te desesperas y sabes que ya voy a aventar el arpa? Pues hay veces, sí, natural, pero ahorita me siento muy bien. Yo creo que este es uno de los mejores momentos que estás viviendo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Sí, sí. Digo, te pasa natural, ¿no? Como que, ay, no, que ya, que bien cansados o esto. Este, pero la verdad es que no hemos tenido chanza como de… De parar, para pensar mal o cosas. Para pensar mal, no. Es como que siempre… Y cuando estábamos, por ejemplo, bueno, hemos estado trabajando, dando a conocer esta onda o este estilo que nos ha abierto la puerta mucho con el público anglosajón. A pesar que es música mexicana, pero les gusta. Y tocamos rolas en inglés y en español y de los Texas Tornadoes y de esa onda. Y la idea es llegarle a ese tipo de público y eso nos ha llevado a bares muy padres, bares bonitos. Encabezar, a lo mejor un pequeño teatro, pero encabezar, ¿me entiendes? Sí, totalmente. Eso es lo que a mí me gusta. Que vayan a vernos a nosotros y lo que estamos haciendo. Porque acá sí se batallaba mucho que, ay, bueno, métela a abrir aquí. Y sí, lo hicimos, pero siempre era como que un cuento, no agarren esto y que el equipo… Nosotros traemos nuestro equipo, nunca hemos molestado a nadie en ese sentido. Pero sí existe mucho esa onda, ¿no? De no me agarren esto y… ¿Allá también pasa lo mismo? No, no, aquí nos ha pasado mucho. Bueno, pero es que allá cuando tocamos es solitos. Ok. Tratamos de que sea así. Aunque sea un lugar pequeño o mediano, pero tratar como de que vayan a vernos, ¿no? Este, y… ¿qué te iba a decir? Bueno, eso, esa es la razón por la cual yo me moví, pues buscando que allá donde nadie sabe qué onda conmigo, vean nada más lo que estamos haciendo y pues descubran este estilo que estamos promoviendo, ¿no? ¿Cómo se llama el estilo? No tiene nombre todavía. Mira, es bien raro, nosotros nos sigue mucho público tejano también. Ah, ya me acordé que nos hablan para invitarnos al Nortex. Ok. En Monterrey. Sí. Este, no sé cómo, no recuerdo, fue Gaby, Gaby Romero precisamente que nos habla. Oye, Laura, ¿les gustaría ir al Nortex? Es que andan buscando artistas que quieran ir, este, y pues tú, ¿cómo ves? Les digo que sí, este, yo, ah, sí, está padre, vamos. Vamos al Nortex, la primera vez que fuimos, creo que tocamos a las nueve de la mañana. No recuerdo, no había gente, ocho y media, no había gente. Sí había, estaban los de los baños ahí, abrolando. Este, sí, no, nosotros preparamos un showsazo y dijimos, no importa, vamos a darlo todo y que vean y que nos vean para que nos vuelvan a invitar y dejar una buena impresión. Y nos preparamos bien padre y salió muy bien. Sí salió, salimos bien temprano, este, pero lo bueno es que nos invitan otra vez. Ok. Entonces, nos invitan, eso fue en diciembre y el siguiente Nortex era en mayo. Y nos dicen, oigan, ¿qué les parece que ahora vienen otra vez? Pero, con un mejor horario. A las cinco de la mañana. A las cinco de la mañana. A la una. ¿A la una? No, no, no. Ah, no, no. No, no, era ya como las cinco de la tarde. Ah, bien. No, ya, ya estaba bien. Ahí van, ahí van. En el estudio de ensayo que tenemos. Entonces, dijimos, vamos a probar la consolita, no sé qué. Ah, pues échate las cumbias para las que vamos a echar en el Nortex. Ah, bueno. Y puse el celular así. Y este, y empezamos a cantar las cumbias. Eran, eran unas cumbias de Elsa García. Ajá. Este, y ya, quedó bien padre, sonó bien padre, todo. Ah, pues sonó muy padre. ¿Qué hacemos? Dice Roberto, súbelo, ¿no? Sube bien, súbelo. A las redes. A las redes. Y yo, ay, pero ni me arreglé. Mira, trae una gorrilla así. Pues no importa. Lo importante es que suena muy bien. Suena chido, o sea, súbelo. Y lo subí. Y vámonos, que la raza empieza a compartir y a darle like, a comentar. Y se viralizó el videíto. Este, con esas cumbias. Y yo lo hice porque dije, pues, vamos a mostrarle a la raza más o menos lo que vamos a hacer. Que de haber sabido me hubiera arreglado. De haber sabido. Pero es que eso funciona. O sea, lo natural. Sí. Que no estaba preparado. No estaba. Y sí, tú te puedes ir a ver y nada que ver, o sea, era... ¿Cómo encuentro el video? No, ponle popurrí de cumbias. ¿Popurrí de cumbias? En Facebook. En Facebook. O por ejemplo, busquen ahí. Oye, pero además, después de eso, seguimos subiendo, subiendo, subiendo videos. Y se nos viralizaron varios. Y llegamos a un millón de seguidores en Facebook. Y les empezamos a echar nuestro rollo en inglés. Y lo aceptaron. Y mucha raza de Texas preguntándonos que de dónde son y que dónde y que por qué no los había visto. Y fum, 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 así. Subimos una rola que se llama México-americano. Que en dos horas ya tenía cuatrocientas mil vistas. Y luego, ahorita no sé cuánto tiene, pero cuatro millones en un rato muy cortito de tiempo. Y nos quedamos como, órale, o sea, ya nos vieron. Sí. Por fin, después de tanto trabajo. Y es que lo estamos haciendo en vivo. Realmente es cuando ensayamos. Y yo empecé a subir mis rolas, ¿no? Y ya cuando llegamos al Norte, pues ya nos habían visto más. Qué chulada, qué padre. Ya habían visto. Y empezamos a agarrar mucho público tejano. Volviendo a tu pregunta, ¿cuál es el género? Pues, Laura, Denise y los brillantes. O sea, la verdad es que. Puedes tocar de una norteña hasta un country o mezclarlas. Sí, sí, sí. Y a la raza de Texas le ha gustado mucho. Nos nominaron un Tejano Music Award. Y yo así de que, ¿qué? Órale. ¿Cómo? ¿Cómo pasó eso? No somos tejanos. Somos a Monterrey. Sí, dos nominaciones al Tejano Music Award. ¿Con qué canción? No, fue por Mejor Banda y Mejor Cantante Femenina. ¡Wow! El año pasado. Y nos invitan a tocar en los premios también. Y así cosas muy bonitas que han pasado, inesperadas, pero que ha sido a raíz de estarle. Es lo que te iba a decir. Esto no es de la noche a la mañana. Alguien puede ver, ah, es que Laura Denise está triunfando allá, es por la situación que quieras. No, le han fregado. Mucho. Mucho. Sí. Y hemos experimentado y hemos, este, nos han cerrado la puerta y nos han abierto otras. Y bueno, pues lo más importante al final es que la gente te quiera y que la gente vaya a verte y que les guste lo que haces. Y eso siento que está pasando. Cuando nos damos cuenta por estas cosas que llegan, como los premios, este, nos acaban. ¿Cuándo fueron esas nominaciones? Esas fueron en octubre del año pasado. Ok. Sí. En octubre. ¿Y con quién estaba la contienda? Era un grupo que era, es como algo, son algo del grupo más, sobrinos o algo así. Ok. Este, pues había, signo, no me acuerdo quiénes más estaban. Ok, ok. Eran, ¿no? Signo. Sí, signo. Más, no, porque más lo quitaron en esa ocasión. ¿Por qué lo quitaron? Echa el chisme. Entiendo que por problemas, sí, de lo que ha pasado y así. Pero bueno, pues el señor es un grande de la música. Sí, totalmente. No, y el simple hecho de estar nominados. Exactamente. Eso tienes. O sea, nosotros fuimos a divertirnos. Sí, sí, sí. La verdad, fuimos a divertirnos, fue algo inesperado. Ahora también nos dijeron que estamos en los Tejano Mundial nominados en este momento. Yo no sabía. Y lo valoras mucho porque, bueno, lo has buscado tanto, pero al mismo tiempo no. Y cuando llega es como, ay, qué bonito se siente que te estén reconociendo. Aunque sea de aquel lado. Sí, pero. Sí, este, y nos invitaron ahora también a Las Vegas, en el Tejano Takeover, que va a ser en Las Vegas. Ahí esperamos toda la raza. Se va a estar increíble en julio. Ok. Va la mafia, Palominos, más, David y Garza. Ahí sí quieren llevar a líderes luteros, estoy a sus órdenes. Vamos, vamos. O sea, es nomás avísenme. Va Elsa García. Elsa García me escribió un mensaje también. ¿Ah, sí? Ay, well done, bonito, le gustó lo que hicimos. Qué chulada, qué padre. Ha sido bien bonito. Por eso te digo, no sé qué somos, pero somos. Y es que te quiero decir que yo veo una Laura Denise realizada, feliz. Sí, sí, la verdad. Te veo en redes, veo lo que hacen, los veo muy felices, la familia, tu hijo, o sea, todo, 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 han hecho algo padre. Dices tú, ¿por qué tuve que irme de aquí para poder hacer las cosas? Pues, el destino, las cosas, a veces no está todo escrito. Sí. Tuvieron que haberlo hecho para poder hacer lo que están haciendo ahorita, pero de verdad me da mucho gusto lo que están haciendo. Y a veces así es, ¿no? Tiene que pasar de esa forma. He visto muchos casos en los que es así. Sí. Yo sé que el público de Monterrey nos tiene cariño, muchos apenas nos están conociendo porque hay nuevas generaciones. A mí me preguntan, oye, ¿por qué escribiste la del jovencito y no le pusiste jovencita si tú eres mujer? Sí, sí, sí. Entonces dicen, bueno, es que ellos no tienen la culpa. O sea, realmente hay una generación en la que no saben quién eres, ellos te están viendo en redes, en TikTok apenas, no saben que ya llevas lo que lleves. Y repito, a veces así es, tiene que ser, irte a otro lado para regresar. Pero no es algo que estemos buscando. Es lo que te iba a decir, ¿piensas regresar? O sea, ¿es una meta volver? ¿Volver a Monterrey? Yo siempre estoy conectada a Monterrey. Sí, claro. ¿Pero es una meta ya regresar y quedarte aquí? ¿O no es algo que lo tengas a corto plazo? Bueno, nuestra música o lo que estamos intentando hacer va mucho con el público mexicoamericano, con el anglo. Y obviamente hay rolas que le están gustando a la raza aquí en México, pero sí nos estamos como dirigiendo un poquito a eso. Al momento de cantar en inglés, y es donde nos han abierto las puertas, entendí cuál era finalmente a donde era mi destino. Y nos hicieron un reportaje en Good Morning America. Sí lo vi, sí lo vi. De una u otra manera me llegó a wow. Dentro de los, o sea, pero entre todos los grupos. Dentro de los grupos latinos haciéndola en la música country en Nashville. Y wow, eso fue como, no me lo esperaba. O estás viendo que, digo, es un programa, un… Sí, porque somos novedosos, o sea, somos para ellos, es como, wow, o sea, cantan en inglés y es como lo que hacían los que te acabo de mencionar. Y ese es el caminito que estamos nosotros siguiendo de todos estos artistas como Texas Tornadoes, como Freddy Fender, Los Lobos, ese híbrido, ¿no? Sí, ese híbrido. Esa unión de culturas. Y ahora estamos súper emocionados porque vamos, hicimos tres rolas con el Flaco Jiménez. ¡Wow! Hicimos tres canciones. ¿Qué edad tiene el Flaco Jiménez? Ochenta y tantos. Sí, 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 sí. Y tantos, sí. Pero qué chulada, o sea, son cosas que se quedan para toda la vida. Y para mí siempre ha sido un ídolo. Sí. Ey, baby, ¿qué pasó de los Texas Tornadoes? Fue una canción que a mí me funcionó muy bien aquí. Y ahora poder con él trabajar el original, los originales, es como algo muy especial. ¿Ya grabaron? Grabamos en San Antonio, sí. En San Antonio, qué padre. Y grabamos tres rolas, tres canciones con el Flaco Jiménez. Ya van a salir en marzo, si Dios quiere. Y hay uno en inglés y las otras dos son en español. Lo bueno es que ahora con lo nuevo ya no tienes que esperar a grabar todo el disco. Grabas sencillo por sencillo. Así es. Te vas uno por uno. Sí. Y para darle también la atención, ¿no? Ajá. A cada sencillo. Claro. El Flaco Session se va a llamar. Órale. Porque además platicamos mucho, le estoy preguntando yo muchas cosas. Van a poder ver ahí lo que él piensa de la música. Que haga zajo, ¿no? Este, pues es un acordeonista más famoso en los Estados Unidos. O sea, no hay a un gringo o un anglo que le digas. Que no lo conozca. Que no lo conozca. Sí, totalmente. El Flaco Jiménez, ¿no? Totalmente. A Luis le ven el acordeón y luego, luego, Flaco Jiménez. Sí, sí, sí. Y lo mismo que Ramón, ¿no? En México. Y bueno, pues esos son los logros y satisfacciones que nosotros tenemos. Porque es gente que, pues que otra vez, otro grande con el que nos toca estar. Pero fíjate que me remonto al inicio de la entrevista que decías, yo he sido una persona con mucha suerte. Tienes toda la razón, pero es suerte y trabajo. O sea, lo has buscado, te has enfocado. Si eres muy perseverante, o sea, estás ahí, no quitas el dedo del renglón. Y yo creo que es algo que ha hecho que te funcionen las cosas. A lo mejor no es en los tiempos que uno quisiera, pero sí vas viendo cómo avanza el tiempo y vas progresando y vas armando. Y ahora, ya has armado, has sido tan inteligente que has armado musicalmente, familiarmente, sentimentalmente. Todo lo has conjugado. Mira, para ser feliz, yo siento que en la música y como mujer, siento que esa es una buena manera de hacerlo. Porque, imagínate que me hubiera casado con un médico o con alguien que nada que ver, ¿no? Simplemente. O usted estuviera tomando la presión ahí en el escenario. Nada más, imagínate. No te agites, cuídate la garganta. Sí, claro. No, 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 la verdad es que todo pasa por algo. Yo así lo veo. Siento que sin Roberto no se hubiera logrado tampoco nada de esto. Porque también el grupo tiene mucho que ver. Sí, claro. La banda que, pues que, él dice que yo soy la líder. Y sí, pero también él ha sabido. Es tu respaldo. Sí, él ha sabido mantenernos a todos como en el mismo canal. Sí. Porque todos flaqueamos. Digo, yo como mujer, imagínate, hay veces que no los quiero ni ver y que cada mes, sobre todo. Sí, 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 sucede, claro, claro. Y él así como que, no, hombre, mira, tranquila, no sé qué. Y nos han pasado tantas cosas bien divertidas en el camino también. Somos ya como hermanos todos. Y eso es bien importante porque ellos también me han ayudado a mí a dirigirnos. Porque imagínate que a cada rato se te salga uno. ¿Cómo vuelves a formar esa esencia, no? No, y que van con el mismo sueño, van con el mismo objetivo, pues. Así es. Yo antes viajábamos en van. Nunca ha sido impedimento. Lo que me preguntabas como mujer. Es que muchas veces tiras la toalla o porque ya te embarazaste o porque ya tuviste el hijo o porque ya te casaste. Y siento que con él es al revés. O sea, es como que yo trabajé en el 2019 hasta los ocho meses de embarazo. Estaban arriba del escenario. Y como me pongo la guitarra, pues yo toco la guitarra. Te tapabas ahí. Pues no, porque tenga algo de malo. No, pero no se notaba tanto. No, no se veía. Ya me la quitaba y era... Ah, sí, claro. Sí. Viste a Pablo Montero, ¿ah? Ya lo, ya platicaste con él. No, ni lo mande Dios. No, no, no. Este, y total así de que yo viajando en la van embarazada y sentada y con todos y... Pero son muy bonitos recuerdos. Sí. O sea, yo... Ya después ya pudimos comprar el autobús. Ándale. Ya, es diferente. Y a todos adelante. Y yo me fui atrás. Así en la... Ah, tú vas en la parte trasera. En la parte de atrás, sí. Este, pero... Pero sí, son cosas que se han dado poco a poquito con el trabajo. Pero son necesidades que tienes que tener porque, pues, son una mujer entre puros hombres. Sí, totalmente. Lau, quiero agradecerte muchísimo esta plática, esta entrevista. Está para una segunda parte definitivamente de todas las cosas que has hecho. Me da mucho gusto saber que eres una mujer plena, una artista completa. Digo, que me hubiera gustado que se hubiera hecho en Monterrey, a mí que vivo acá. Pero qué padre que lo estés haciendo allá. Y, pues, que todo ese público anglosajón, todo Estados Unidos, te está arropando de esa manera. Sí. Me da mucho orgullo. Y que aquí también, digo, nosotros estamos dispuestos siempre a trabajar. A venir para acá. A venir. Nos encanta. Te digo, en el Nortex nos encantó un festival muy hermoso. Este, y me gusta ese tipo de festivales, ¿no? Que son masivos y nosotros siempre estamos abiertos a trabajar. Nomás que sí paguen porque. ¡Por favor! Luego dicen que, ah, es para que te vean, ¿no? Sí, no, ya me vieron mucho. ¿Cómo te siguen en las redes sociales, la? Bueno, en Facebook, Laura, Denise y los Brillantes. Ahí síganos. En Instagram, Laura, Denise, MX. TikTok, Laura y los Brillantes. ¿Bailas en el TikTok? No, es pura música. Hacemos, es mucha música. Ahora me compara a ser el ridículo, hombre, tantito. No, hombre, no se deja, no. ¿No quiere? No, hombre, voy a apenas levantar la cara cuando está tocando. Este. ¿En TikTok, cómo? Laura y los Brillantes. Perfecto. Sí. Y en Spotify y en todos lados como Laura, Denise y los Brillantes. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Lau. Gracias. Laura, Denise, con nosotros aquí en Líderes Gruperos. Gracias. Gracias. Gracias.